Bueno, podemos decir que este se ha convertido en uno de los espacios más lindos de la semana. Un momento de ponerle un poco de música a este Nada Que Perder y hoy lo hacemos de la mano de Mario Carrero, que ya está con nosotras aquí. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Gracias por estar con nosotras y decías, no estudié nada para esta prueba. No, lo primero que vine sin estudiar nada, así que... Qué terrible, mirá que estamos acostumbrados. Me arrifé unas cuantas bolillas. Que se prepara, que viene con documentación. Te va a ir bárbaro. No sé, no sé, pero yo le podía poner ganas. Un principiante, Mario. Bueno, queríamos comenzar hablando de algo que ya hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Integraste la lista 609 al Senado para las elecciones de octubre, la más votada dentro del frente amplio. ¿Cómo viste los resultados de esta primera vuelta? Me asusté primero. ¿Pensaste que podías entrar? Sí, 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 porque obviamente que le tengo muchísimo respeto al trabajo parlamentario, a lo que es la política en sí, ¿no? Estamos en una época en que está muy bastardeado el tema político y yo le tengo muchísimo respeto. Creo que en lo técnico, concretamente, quizás no me veo ahí. O sea, no es lo mío. En cuanto a entender que un parlamentario es un representante de, en primera instancia, de la gente que lo vota, pero después pasa, en un modo, a ser representante de todos los sentimientos y los deseos de todo un país. O sea, entiendo que de repente, de tener que estar, no hubiera hecho un mal papel en cuanto a mi compromiso con representar lo que creo que sea mejor para la gente. Pero, pues, en cuanto a ese oficio y algo de que se ha hablado y a todas las picardías que ocurren después y todo eso que hace al oficio... Discusiones políticas. Discusiones políticas y todas esas cosas, ahí hubiera pagado un derecho de piso. Pero me salvé. Mario, y más allá de la integración del Parlamento, que obviamente sabemos que hay figuras allí que están también porque son relevantes y demás, como es tu caso, siempre estuviste vinculado al compromiso político, a distintas causas sociales, organizaciones y demás. ¿En qué momento sentís que tu música se unió a ese compromiso? O sea, ¿se dio sin pensarlo? ¿En algún momento empezaste a crear música ya pensando en ciertas causas? ¿Cómo fue eso? En mi caso creo que está unido desde el comienzo con el canto, ¿no? Porque cuando sos... Hablando ya de gurí, de niño, que me acostumbré a cantar, a andar cantando y que me gustaba cantar. Que primero me escondía para cantar porque no quería que nadie me escuchara y esas cosas, ¿no? Después cuando te vas haciendo llamas ducho en eso y ves que de repente no te va tan mal, y entre tus amigos, entre la barra, te ganas un espacio y todo eso, empecé a cantar ya más públicamente, pero ya desde los autores que de algún modo me enseñaron lo que soy y que me hicieron ser lo que soy, ya estaba asumiendo en primera instancia, sin darme cuenta, un compromiso político. ¿En quiénes estás pensando? Y estoy hablando en primera instancia de Aníbal Sampallo, de Víctor Lima, de Rubén Lena, de Washington Benavides, Osir Rodríguez Castillo, y llegando a, obviamente, artistas del tamaño de los olimareños, de Zita Rosa, de Zabalero, de Billetti, de Numa para mi época también, ¿no? Lo tuvimos el viernes pasado a Numa por acá. Y que estuve anoche cantando con él, pero aparte de eso, yo estaba empezando a cantar cuando Numa ya era un cantor. Y no fue que yo dije, no, voy a cantar para cantar canciones de protesta, porque en una época se le llamaba así, canto de protesta. Y yo de alguna manera fui entendiendo el arte de ese modo, creo que el artista maneja sensibilidad, maneja cosas que... Su mano de obra es eso, ¿no? Son canciones que te mueven, partes que vos ni siquiera conocías de repente, ¿no? Y si yo hago historia con mi relación con el arte en sus distintas formas, yo estaba en tercer año de escuela y mi madre me leía Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, me leía León Felipe. Muy adoctrinado desde chiquito. Sí, sí, pero mi madre no era ninguna militante política, ¿viste? O sea, simplemente una... Yo como que tomé naturalmente que el artista no es nada más que alguien que entretiene, o como se le dicen habitualmente, las frutillitas de la torta, ¿no? El arte mueve, conmueve, genera cosas. Yo soy un producto del arte. Yo fui a la escuela pública y después fui a la UTU. Entre 1963 y 1968. Fui compañero, no de clase, pero sí de centro de enseñanza, ahí en la UTU, en la escuela de la construcción, con Susana Pintos. Susana Pintos era mi referencia. Fíjate que entré con 11, salí con 16 años y vi morir a Susana Pintos ahí. Son todas cosas que te marcan. Y las canciones, además. No fue que dije, ah, yo voy a hacer una cuestión política cantando. ¿Cómo fue ese momento, Mario, en la muerte de Susana Pintos? Y fue muy fuerte porque estábamos en una manifestación, en una expresión de rechazo al reciente asesinato de Liberarse y Hugo de los Santos. Y fue asesinada en circunstancias en que, aparte, salía con una camisa blanca pidiendo atención para un compañero. Y fue fuerte, fue fuerte. Imaginate, 11 y 16 años. Esa era mi franja etaria en ese momento cuando pasó eso con estudiantes. Que lo... que estábamos luchando, entre otras cosas, porque digo, pues yo salía también en esas movidas que se hacían por el boleto. Que hoy es una cosa tan normal y tan común para un estudiante. Pero ese boleto costó sangre de estudiantes. Y las canciones me fueron acompañando en todo eso. O sea, el... cuando vas cantando cosas... O sea, yo lo planteo siempre. O sea, yo voto. Las canciones no. O sea, este... yo tengo una actitud política y partidaria. Porque entiendo que es lo más honesto para la gente que me va a ver también. O sea, no creo que yo tenga que esconder lo que soy para que alguien valore lo que hago arriba de un escenario. Pero sé que con una canción no le arreglo la vida a nadie ni voy a arreglar el mundo. Pero también sé que no... que si... si me pasan cosas como esa. Que yo veo morir estudiantes, compañeros míos. Y si... vengo al tiempo de hoy y... y sabes que hay más de 150.000 niños por debajo de la línea de pobreza. O sea, mis canciones no pueden hablar de cosas que no... que no toquen ese tema también, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Este... la cercanía que han tenido ustedes, que ha tenido el dúo con la gente. Esto de hacer recorridas, de conversar con su público, de hacer recorridas por el interior del país, les ha dado un panorama de las necesidades de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que le falta a la gente? Y, en esencia, es lo mismo, ¿verdad? Este... hay cosas que son justas y cosas que son injustas. Hasta hace... yo qué sé, hace unos años atrás, bastantes años atrás, de repente era común que... que el... común, o por lo menos... había un cierto acostumbramiento a que... a que un peón rural no tuviera... eh... ocho horas para trabajar. O... leyes asimilables a eso, porque tampoco es exactamente igual el trabajo de un peón rural en una fábrica. Pero en cuanto a sus derechos, sí, a sus derechos como trabajador, a su reconocimiento para... para una jubilación digna, para... para tener sus licencias, sus salarios vacacionales, para tener un montón de cosas que tienen los trabajadores. Eso... este... se... 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 se ha ido comprendiendo, se ha ido naturalizando, pero eso ya estaba en las canciones que yo escuchaba cuando tenía 11 años, que era Orejano, por ejemplo. Entonces, eh... todo... todo se junta. O sea... hoy cambian las cosas, no cambia todo, cambió la tecnología. Este... yo no creo que la inteligencia artificial llegue algún día a ser un nido armero, pero... real, ¿no? Pero digo, este... pero en estos momentos está en cuestión todo eso. Y... y todo eso llega también al interior. Eh... formas de trabajo que... que... que van expulsando a la gente del campo, o... este... gente que llega a la ciudad a hacer un... de repente a... a intentar sobrevivir en lugares... y... y... y en ámbitos y con formas de... de... de vida que no conoce, que... que de repente no son las que siente tampoco. Y eso está en continuo movimiento hoy, ¿no? Este... pero... ya no sólo la expulsión de la gente del campo, sino la expulsión de gente en... 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 en el trabajo en la ciudad. Este... yo cuando voy... cuando entro a un supermercado y yo me peso la... la verdura... este... tengo la opción, que no la uso, ¿no? Pero de pasar por una caja automática... cuando paso por un peaje y no hay... este... eh... quien me atienda... y cuando vamos cada vez tendiendo más a cosas así, en donde se va deshumanizando el trabajo... este... sin un objetivo concreto. Yo... tengo mucho respeto por la... la inteligencia artificial si se trata de... de... de la aplicación de la tecnología en una operación, si... en una cirugía. Cuando salgo en... en favor de... de lo humano, pero cuando... cuando este... al... al... bueno... al decirle... y lo podemos hablar claramente, porque estoy hablando del tema de la lista y todo, ¿no? pero al decirle... del Pepe... que va a haber gente... que si no se capacita... en educación terciaria... no va a servir ni para que la exploten. O sea, estamos metiéndonos en un... en un mundo que no me convence, que no me gusta. O sea, un mundo que no... que no está pensado para la gente. Y... y yo... en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, o en mi vida artística, arriba de un escenario... que... que es más o menos lo mismo, porque... este... yo no creo en el artista... así ese... majestuoso, famoso e intocable, o sea... canto y toco la guitarra... como trabajé en la compañía del gas... no... no soy otro... es lo mismo haciendo... el mismo haciendo otro trabajo... entonces... todas esas cosas me... me... me preocupan... y... y esas cosas son las que me... me... me llevan a... 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 a de repente... que... creer... que... que mi función también es esa, ¿no? es... 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 es ser lo más honesto posible con mi trabajo... ver todas esas cosas como decías... o sea, nosotros empezamos a cantar... y recorrer el país de punta a punta... en el lugar en el que... en el que no hayamos estado... pero hemos... yo he visto los cambios, ¿no? he visto... del... de repente de lugares con... con mucha gente trabajando... a lugares donde hay solo forestación, forestación, forestación... y... 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 y Cada público es distinto, ¿viste? Es un público por persona. Y cada público es distinto porque, por más que siempre se dice que el Uruguay es chiquitito y que somos nada más que tres millones, hay mil formas distintas del Uruguay en sí mismo, ¿no? Yo lo planteaba en otras oportunidades, cuando vos vas a Artigas y te hablan con la S en Artigas y a pocos kilómetros en Rivera hablan con la B. Vos ahí no pasás a hablar con la B ni con la S. No, yo no les canto con la S ni con la B. Canto como yo canto. Pero son realidades distintas. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás yo quería hacer una canción para los cañeros, para nosotros, ¿no? Para los montevideanos. Aclaro que yo nací en Florida solo, viví siempre en la Unión, en Villa Española. Pero este, igual, igual me siento de Florida y todas esas cosas. Pero yo quería hacer una canción al cañero. Para nosotros acá eran los cañeros, porque estaba la marcha de los cañeros y todo eso. Pero allá no es tanto el cañero, es el peludo. Empecé a Unión. Y yo, en aquel momento, yo quería que la canción fuera una canción hecha de un modo que ellos, los cañeros, los peludos, la sintieran como propia, como suya. Con cierta información podés hacer una canción. Podés ponerte y con cierto oficio y algún esfuerzo podés llegar a hacer una canción. Pero no sé si lográs hacer una canción que ellos la sientan como propia. Nosotros teníamos que ir a cantar a Bella Unión, yo hablé de hace muchos años, y yo hablé con Raúl Sendik, con el Bebe Sendik. Y le dije que quería hacer una canción, me dio unas referencias de con quién hablar, en dónde hablar, cómo. Viajamos a Bella Unión, tuve una reunión con un montón de peludos en el sindicato, en UTA y en la policlínica, y no llegué en tiempo de zafra, pero me dijeron, mirá, hacía una cosa, ¿trajiste un grabador? Digo, sí, traje un grabador. Bueno, tenés una, conseguiste una Velo Barreiro, que es una caña brasilera, que dentro de todo para las cañas que hay en la frontera, es un Johnny Walker, ¿no? Pero, este, traje este Velo Barreiro, y si hacemos un guiso, y prende el grabador, que algo te vamos a contar. Y ahí estaba, hay unos referentes históricos, de los peludos, de los cañeros, y de la marcha, ¿no? Y ellos empezaron a contar, todo lo que contaron allí, yo, este, después que lo grabé, después lo armé en versos, se le puso una música, y, y bueno, salvo, salvo, salvo dos versos de los que yo había hecho, que, que el bebé me dijo que los, me los cuestionó de alguna manera, muy respetuosamente, pero me dijo, esos versos yo no los pondría, yo le pregunté por qué, él me explicó por qué, y yo estuve de acuerdo con él, y lo saqué, este, pero, la, la canción está armada así, los términos de esa canción, ustedes la tienen por ahí, después escuchenla, sí, sí, ahora sí, la pasamos, este, los términos para nosotros acá, son inentendibles, muchos, claro, de todas las cosas que están nombrando, si Libra la tienen por ahí, ahora escuchamos un programa, de todos los personajes que están nombrando ahí, si yo la canto acá, si la cantamos acá, y hay muchas cosas que tendremos que explicar que son, claro, pero para ellos no, incluso, sí, un trabajo casi periodístico, documental, todo detrás de una canción, ¿no? Claro, pero además, este, el, todo lo que dejó como, como anecdótico, el, después cuando la escuchaban, por ahí, escuchamos un momento, cuando la escuchaban, decían, este, pero y cómo, y este Carrero, cómo sabe todo eso, y, ahí, llevó su trabajo, y hay un, uno de los, este, peludos que estaba ahí, la Dullo Bandera, muy, muy, este, pintoresco, le decía, no, lo que pasa que, Carrero estuvo trabajando cuando, cuando, cuando mozo acá, cortando caña, y todas esas cosas, a ver, escuchemos, ahora sí, si querés ponerte los auriculares, que caña, más enredar, no pasa, ni una peria, a ver, digo, habrá su lucha, que no me quiero entorar, me tocó caña, banana, así, o no duro, de grapear, mira, tiene un alambre, por dentro, y dientes, de llarara, o se fala, cumuela, que la va, mas si vos, se no va, te la nao cae, o se fa, la cuela, que la va, precioso, precioso tema, pero claro, tiene muchas cosas, que en realidad, no, y aparte, tiene un estribillo, un portumión, seguro, y tiene un montón de cosas, que por eso que te decía, cuando andás por el interior, ves los distintos interiores que tenemos, y las distintas formas de expresión y de cultura que hay, yo muchas veces discrepo cuando, en muchas charlas de estas que se hacen sobre temas culturas, se habla de llevar la cultura a un lado, llevarla a otro, traerla acá, traerla allá, no hay vacíos de cultura, hay cultura, o sea, yo llegué desde mi lugar en Montevideo, desde el lugar en donde me crié, la escuela experimental de Malvin, la escuela de Algarro, y contarte por eso también, ¿cómo fue eso? ¿cuánto tiempo, a qué edad te viniste para? No, nací nada más, mamá me tuvo allá, sí. ¿En Florida te viniste enseguida para acá? Sí, me tuve y me trajo, mamás de la Cruz, en el interior, en Florida, y este, pero bueno, lo que te decía, que yo llegué, con la intención de hacer esa canción, y me encontré con esa realidad que está en la canción, y tuve que averiguar y aprender qué eran todos esos personajes que se nombran en la canción, y todas esas, y cosas que son concretas, cuando dice mono duro de grapear, está hablando de la abrazada de caña, ese es el mono, que hay que sacarlo caminando entre los surcos, que está cortando los surcos, o sea, cortan cada surco de caña, y el surco que está al borde, la capincha le llaman, ese es el más lindo para todos, porque ese cae para afuera, y se saca fácil, pero el que viene sacándolo del medio, entre el medio del surco, o del tablón, como está la canción ahí, y tiene que pasar entre los otros, que todavía no están cortados, tiene que, y esa caña fue quemada antes, está llena de melaza, ceniza, es un trabajo muy duro, entonces bueno, yo llegué con las ganas de hacer una canción, pero tuve que aprender todo eso, para que fue una canción que ellos, hasta el día de hoy, cuando la escuchan, la sienten como propia. Mario, te preguntábamos por tu compromiso, con algunas causas, y demás, el surgimiento del canto popular, ¿cómo sentís que surge? ¿qué significa para ti el canto popular? Bueno, creo que alguna vez lo hemos hablado, nosotros fuimos un grupo de artistas, cantores, no muy conocidos, algunos, otros más conocidos, unos que después fueron apareciendo, que tuvimos la posibilidad de quedarnos en el Uruguay, durante la dictadura, todo el resto de nuestros, o sea, mejor dicho, todos nuestros referentes históricos, estaban exiliados. Sí, hubo un quiebre ahí. Hubo un quiebre fuerte, y hubo aparte una, una estrategia de la dictadura, de quebrar culturalmente el país, para la dictadura, y para algún dinosaurio que todavía anda hoy, el arte estaba al servicio del comunismo, internacional. Entonces, se pensó, que bueno, que borrando a todos esos artistas, que hablaban de cosas tan espantosas, como cantarle a los peones, o cantarle al trabajo del campo, o sea, o mirar nada más que el repertorio de Zitarrosa, o Limareños, o El Zabalero, todo eso horrible que estaban diciendo ahí, contribuía al comunismo internacional. Entonces, lo prohibieron, lo persiguieron, los obligaron a irse. Los que no éramos muy notorios, pudimos quedarnos. Pero este, entre el 73 y el 75, fueron años muy duros, de mucho silencio, de mucha, porque pasaban cosas, que mucha gente se fue dando cuenta ahí, de que de repente eso de la mano dura y el orden y sacar a los políticos corruptos, iba a mejorar el país, iba a terminar con la violencia, y un montón de cosas más que se decían. Pero ahí, un montón de gente empezó a ver que los que eran detenidos, la gente que se llevaban de su casa y que no se sabía más nada de ellos, eran de repente maestros de escuela, como Julio Castro o Elena Quinteros. Y eso fue en el 76, 77, cuando nosotros empezamos a cantar, y de eso sabíamos que pasaba. ¿Y cómo fue juntarse en aquel momento? Aparte lo quiero decir claramente porque me parece importantísimo, no había ningún tupamaro a los tiros en la calle, o sea, fue una guerra contra la gente, o sea, no hubo dos demonios. En el 76, 77, no había ningún enfrentamiento armado en la calle. La gente que se llevaban eran gente que militaba, que conspiraba, como lo hicimos nosotros, contra la dictadura. Y era muy difícil juntarse. En los primeros tiempos, yo qué sé, si tú querías hacer una reunión en tu casa, un cumpleaños o algo, tenías que avisar en la comisaría. Después, el ingenio popular fue haciendo que militantes del sindicato, militantes sindicales que siguieron existiendo, por más que no se permitiera la actividad legal del sindicato o del gremio estudiantil o los partidos políticos. Empezaron a, en sus distintos lugares donde se podían mover, en cooperativas de vivienda, en grupos de viajes estudiantiles, en parroquias, en MENAEBU, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en varios lugares empezó a hacerse algunas peñas. Y bueno, no se podía prohibir todo. No tenían como prohibir todo. Y esas peñas empezaron a mostrar que la canción podía ser una forma de expresión en un país en el que estaba prohibida toda forma de expresión sin censura. Justamente, ¿no? ¿Qué rol jugó en aquel momento el canto popular entre los 60 y los 80? ¿Y qué rol ocupa hoy el canto popular? En aquel tiempo fue esto que estamos haciendo ahora. Era la forma de expresar. Era la forma de expresar y de expresar tus ideas. Incluso más allá de lo que el cantor decía. O sea, yo siempre cuento lo que pasaba con un tango de los años 40 de un autor uruguayo un hermoso tango Vieja Viola de Humberto Correa Minuano que dice ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda? Y cuando vos cantabas este tango decías ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda? La gente aplaudía y se expresaba la gente la gente de a pie la gente frenteamplista blanca colorada de donde fuera que estaba contra la dictadura que militaba contra la dictadura la gente que que de algún modo continuó con la lucha que inició la huelga general porque esto también es importante o sea no fue una cosa de los cantores no fue un invento o sea la dictadura nació de algún modo ya hackeada por la voluntad popular se hablaba yo en ese momento trabajaba también en lo que era la compañía del gas de Montevideo y estaba en el sindicato de la compañía del gas y en los días previos los meses previos a la dictadura se sabía al golpe se sabía que si había golpe había huelga general la huelga general se sostuvo lo que se podía llegar a sostener no se podía sostener más de eso un pueblo un pueblo parado en huelga con con sin entrar dinero en tu casa para mantener a tu grise a tu familia no se podía sostener de ninguna manera la idea era que marcar así el rechazo al golpe pero después cuando se levanta la huelga general todo el mundo empezó a buscar alguna forma de respuesta y de militancia y la canción sirvió para eso en su momento la canción sirvió totalmente para eso y fue creciendo porque en la medida que fueron aumentando y haciéndose con mucho más público y más convocante los espectáculos de canto popular la censura ya pasó a ser realizada por en Maldonado de Paraguay por el Departamento de Inteligencia entonces ya tenés que presentar las letras las canciones los autores para qué se hacía o sea cuáles eran los fines un montón de cosas de esas y este y la canción en ese momento cumplió ese papel cumplió ese rol más allá de los cantores no fue un invento de los cantores fue un invento de la gente yo me divago mucho pero estoy yendo a tu pregunta el hoy allá por el 80 después del del acto del obelisco y después de un montón de demostraciones populares en donde se veía que ya este los tiempos de la dictadura y de su forma en ese momento estaban finalizando Derby Vilas que trabajaba con nosotros nos planteó Derby Vilas un hombre de teatro un hombre vinculado al elenco del Galpón a la gente del Galpón que fue cuando el el elenco se tuvo que ir él se quedó y bueno y encontró una forma de hacer cosas trabajando con el dúo como una especie de representante cuando era un hombre de teatro o sea responsable de poner en escena Fuente Ovejuna con el Taco Larreta por ejemplo este Derby allá por el 80 y algo no me acuerdo exactamente ahora nos dijo vamos a tener que hacer un recital todo con canciones chiquitas canciones tranquilas nosotros estábamos acostumbrados a los palacios de Peñarol con 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 baterías tamboriles con ocho letras con con de zumba que zumba con y este pero vamos a hacer algo muy muy chiquitito tengo idea de que podíamos invitar a ver a Cienra para hacer todo un recital de canciones de amor amor en sus distintas formas pero algo muy muy sutil en todo caso alguna flauta alguna cosita nada más que acompañe pero digo para Derby pero nosotros hacemos eso en un país de Peñarol la gente no chifra la gente está esperando otra cosa si nos dijo pero el tema es que la dictadura ya en esta forma ya está terminada solo están viendo de que forma se van sin que se les cobre nada y esto va a cambiar y cuando esto cambie la canción va a pasar a ser canción nada más de nuevo y el decir determinadas palabras el tirar determinadas ideas determinadas imágenes ya no va a levantar el aplauso el enemigo va a estar más más este confuso hoy tenemos la dictadura y hoy todos estamos de acuerdo y cualquier cosa que decimos contra ella directa o indirectamente es apoyada pero después esto ya no va a pasar y después ya vamos a ver los partidos las ideas dentro de los mismos partidos y cómo es hoy Mario tenemos canto popular hoy tenemos música tenemos arte tenemos cantantes el movimiento de canto popular tal cual no porque además no tenemos una dictadura el arte en mi forma de ver es un creador de conciencia o sea yo soy un producto de eso pero los cambios los cambios políticos los cambios en nuestra vida hacen que también vayan cambiando las propuestas hoy hay hay distintas formas de expresión en muchos lados hay unas que que de repente tienen más espacio que otras nosotros a lo largo de la historia del dúo siempre después y sobre todo después de cada campaña electoral nos costó cantar en muchos lados o sea porque no es todo tan fue tomando otra forma no es todo tan lindo ni tan lineal o sea y modo de censura existe no hay también no digo que si trae más censura que la dictadura pero hay festivales en los que en los que no vamos y bueno cuando uno hace una opción por 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 lo que quiere hacer cantando sabe cantando o humilitando cualquier otra cosa le pasa a ustedes en el periodismo también si hacen una opción por el periodismo real mario mario queremos hacerte un mimo desde la radio y leerte algún mensaje que ha llegado de la audiencia por acá nos escriben a maría por ejemplo y dice gracias mario por tu música y tu militancia nora dice mario sos un grande que siempre está comprometido con la gente ahí está tu papel rosario este escribe y dice soy de las que lo sigo a todos lados un abrazo enorme andrea el enorme mario un imprescindible nacho un gran abrazo para mario un grande de nuestra música y pueblo carmen dice que placer esta entrevista y rosario manda otro mensaje que dice mario sos enorme tus canciones son absolutamente maravillosas seguí siempre así nosotras más que agradecidas de tenerte esta mañana aquí con nosotras nada que perder muchísimas gracias de verdad a todos quienes se han comunicado y bueno y a ustedes por esta posibilidad de verdad este me fue un mimo de verdad gracias mario ya la mami no me fría y el surtido se acabó solo marumba me queda mi machete y mi sudor caña de azúcar amarga la vida que nos tocó no se aflita compañero que uno más uno son dos y así sumando machetes verá que el cañaveral se vuelve todo que pincha pa' la cuela que va y ya y y y y y y Gracias.